Me siento mas duro que ustedes Oh shit nigga you don't feel this shit Entonces entérate Musica nueva nigga Pa que tu veas Me siento mas duro que todos ustedes Si quieres en el proximo extra nigga Pues dime cuando quieras Lo que yo quiero hacerte Pa que tu veas Aqui No se relaja nigga Te damos en baja tranquilo La nota no me baje De carro me bajo y te meto rapido Nigga you know Te meto par de figazo De lejos par de tiro Porque eres sniper Tu sabes tranquilo Le bajo la palma Con coco hype Y un nigga sighted Porque te meto con la doble mic Nigga I'm killing this nigga Pues toma Pa que tu veas I'm so diferente en la brea My nigga no quieren war Nigga pa que veas I'm freestyle nigga Nigga don't get it Twisted clicker Porque me cojo no y te meto Con una doble teta Pa que tu fucking repetas Nigga no soy actera Pero si te meto Ay bendito Te cayo VEGA FI Down FI там LINDA